Las casetas de cobro del tramo Chiapas de la autopista Ocozocoaucla-Las Chuapas-Veracruz ya están funcionando de manera normal, por lo que ya reciben pago de peaje en efectivo y con las tarjetas IAVE. Hubo un proceso de modificación de sistemas, donde en algunas ocasiones el lector no identificaba las tarjetas y había un pase. Eso fueron los primeros cinco días, diez días, mientras instalaban el sistema y quedaba funcionando correctamente. Dijo que eso ocurrió porque el 31 de julio hubo cambio de compañía administradora de las tarjetas IAVE, quedó fuera I más D y entró la empresa TEDISA. Ahorita ya los sistemas están funcionando en la parte de Chiapas correctamente. la información que se tiene que subir y el cambio de tarjeta que tengan que hacer para la otra compañía, se tendrá que poner en contacto con ellos y cada compañía dará de alta a su tarjeta. Y nosotros en las casetas se le irá correctamente. El sistema está funcionando ahorita correctamente. Explicó que los particulares con tarjetas IAVE de la empresa I más D tienen que canjearla y ahora pueden hacerlo de manera gratuita entrando a la página de internet capufe-intermedio-iave.com.mx. El transporte público puede usar la tarjeta anterior o la actual. Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.